Como cada miércoles la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, esta vez repite Karen Sánchez del Río con nosotros después de la semana pasada, de hablar de temas del Centro Histórico y demás, y pues ahora no sé de qué vas a hablar, a ver, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Pues sí, ¿verdad? Ya nadie se anima de platicar contigo de temas inmobiliarios, pero prometemos la próxima semana cambiar de plática. Pero bueno, esta semana se me ocurría poder platicar un poco de las ciudades, del tema de las ciudades. ¿Cuál es el reto de las ciudades? O sea, yo creo que hoy por hoy vivimos una expansión urbana bastante interesante y creo que como ciudad enfrentamos temas muy graves y muy interesantes que si logramos resolver a tiempo y trabajarlos a tiempo, pues podemos tener un futuro mucho más estable, ¿no? Cosa que a lo mejor en años pasados o en décadas pasadas no se ha ido pensando y hoy por hoy, pues enfrentamos todo este desorden que actualmente tenemos. Yo leía hace poco en una revista sobre cuáles son las 10 ciudades más bonitas o más importantes para vivir y por desgracia no encontré ninguna, México, bueno, pues ni siquiera, pero ninguna latinoamericana, centroamericana, nada, ¿no? O sea, todo es Europa, Australia, curiosamente no conozco o conozco muy poco sobre Australia, pero tiene cuatro ciudades que son fabulosas para vivir, este, un par de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y hacían una comparativa entre qué era mejor vivir, si Canadá o Australia y Australia fue la que la que ganó. Entonces, pues me queda de reflexión pensar qué no estamos haciendo o qué debemos hacer para poder por lo menos una ciudad, ya no pido un porcentaje de México, sino una ciudad, poderla competir con estas ciudades que hoy por hoy están en un ranking, ¿no? Para empezar, ellos evalúan la cantidad de servicios, de educación, de salud, de infraestructura que ofrece la ciudad para poderlo rankear como la mejor o la peor, ¿no? Y creo que en todo eso, pues estamos muy falto de todo, ¿no? O sea, seguridad cero, creo que estamos en los mejores, pero de inseguridad, y bueno, qué triste estar ese tipo de, este, en el top ten de esas ciudades. Entonces, pues servicios, trabajamos mucho en ello, pero todavía falta infraestructura, vemos nuestras calles cada día peor, llenas de baches, en lugar de pensar en mejorar la circulación, pues ponemos un semáforo más, un tope más. Educación, pues bueno, ahora temas de COVID, no sé cuántos años llevamos ya de retroceso en los niños, en las nuevas generaciones, para que puedan tener un mejor nivel de educación. Entonces, pensando en esto, y viendo el top ten de las ciudades, en todas veía problemas de clima, ¿no? O sea, son ciudades que a veces viven en extremos de climas de, o muy fríos o muy calientes, y aún así han tenido esta importancia y este valor para decir, es un lugar privilegiado para vivir, ¿no? A pesar de las, este, dificultades climatológicas, han creado ciudades que han logrado en los habitantes, darles una calidad de vida. Tipo Montreal, por ejemplo, hablaba un poco, aunque no estaba dentro de las 10 ciudades, este, mejor rankeadas, pero es una ciudad subterránea, que a pesar de los, del clima bajo cero que puede tener mucho tiempo en el año, tiene todo un desarrollo subterráneo que le permite a la gente vivir y vivir bien, y tener una calidad a través del transporte, de todo lo que puedes encontrar abajo de esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros contamos con ciudades privilegiadas en clima, este, ahora Quintana Roo, con todos los, eh, pues, este, proyectos que se están haciendo, Tulum, Cancún, en su tiempo, Playa del Carmen, y, 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 y no podemos arrancar una. Estás diciendo de Montreal, y Montreal, si no ando mal, se fundó 100 años después que la ciudad de Puebla. Es correcto, es una ciudad no tan vieja, o bueno, por ejemplo. 100 años más joven que Puebla. Sí, sí, 100 años más joven. 140, por ahí así, nosotros 1531, ellos 1640 y algo. Este, cuando Puebla se funda, y seguramente lo has de haber leído en, en tus estudios, en tus, en tus maestrías, en temas relacionados con el centro y la cuestión urbana, se, se funda como, como, como una aportación moderna, digámoslo, del urbanismo. O sea, esta es una ciudad que no es con las, con los trazos de las ciudades prehispánicas, y es una ciudad con los trazos de las ciudades medievales, ¿no? Este, sino que se hace, famoso damero, ¿no? Esta, esta forma como se describía el, el hacer de las calles, este, una cuadrícula que tuviera orientación norte, sur, este, oeste, en función de la salida del sol, para que los habitantes vivieran con un buen clima, la circulación del aire, la presencia de los ríos en los alrededores, etcétera, etcétera, una serie de cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que de pronto la ciudad se le fue de las manos a los administradores de la ciudad, a los gobiernos. Cuando yo empezaba a reportear ayer en 1974, se organizó un congreso en el 74, o el 75, en el, en el edificio de Velasco, lo que después quiso ser un hotel, que, o que en aquel momento quiso ser un hotel, y después cerraron el hotel en la 8 Oriente, la famosa casa de Velasco. Este, y vinieron urbanistas de todo América, argentinos, brasileños, peruanos, españoles, y los urbanistas poblanos eran, este, Mauricio Romano del Valle, Peter Thais, que era el que había organizado este congreso, vino, vino, este, Chemi Gómez de Alvear, que en aquella época era de los que había estudiado fuera de México estos, estos temas, y una cantidad de personalidades que hablaban de cómo proyectar a, a la ciudad para el siguiente ciclo, o sea, qué, qué era lo que debía hacerse en las ciudades del tipo de la nuestra para conservar el estilo de vida, para tener las facilidades, lo que tú dices, el clima, todo este rollo. Y se sacaron documentos, fue un congreso cuatro, cinco días. No sirvió para nada. Después se cambiaron los nombres de las secretarías, tanto la del Estado como del municipio, que antes eran de obras públicas. Ahora ya se llama gestión urbana, por ejemplo, en el municipio. Gestión y desarrollo urbano. Ya, ya está más ubicado. Y así, te puedo yo contar mil cosas. Y vamos para atrás. No es posible que cuando se proyectó la zona de la Reserva Territorial Angelópolis, este, no se hicieran accesos ajenos a la famosa Atlixcayotl. Es increíble eso. Increíble. La cantidad de gente que vive en esa zona, en el ensanche, en Lomas, en Solesta, en todas esas cosas que yo ni conozco ni conoceré, porque no tengo ninguna idea. Este, la cantidad de coches, y tú cuando tienes necesidad de cruzar ahí, en el puente, ahí por donde está Palacio de Hierro y Liverpool, y esto, ves los ríos de coches, dices, qué onda. Es la única forma de entrar a esos sitios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la gestión urbana? ¿Qué pasó con los permisos, con las proyecciones, con toda esta serie de estudios de impactos ambientales y demás que te piden? ¿De qué sirvió? Pues, sí tienes razón de nada. Y es la zona de más cara o terreno. ¿Qué onda? O sea, ¿vamos para atrás? Pues yo creo que existen como la intención, pero de intención no se puede seguir. Hay intención de que sí esté bien regulado. Hay una carta urbana que cada municipio tiene. Una carta urbana, sí. Debe de respetarse. ¿Qué sucede? Yo en algún tiempo trabajé en San Pedro Cholula y mi primer trabajo formal en el ayuntamiento era reformar y reestructurar la carta urbana. ¿Qué pasa? Que ha pasado años y el costo de hacer esos tipos de estudios es muy alto. Entonces, pues los ayuntamientos no se animan, no se avientan a realmente entrar de fondo y revisar que todos sus usos de suelo, sus coeficientes de ocupación estén claros porque las cartas urbanas son de ochenta, noventas, ¿no? Y todo este boom de crecimiento de la ciudad pues ha absorbido la carta urbana. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy y por ejemplo un ejemplo muy claro que me sucedió hace un par de semanas, también trabajo como consultor en proyectos de impactos ambientales y estoy trabajando uno en un municipio fuera de la ciudad de Puebla en un fraccionamiento de ciento setenta y cuatro viviendas y todo iba bien, se hizo el impacto, se hizo el estudio de impacto urbano ambiental y se dieron las reglas para poder trabajar y solventar los problemas o los efectos negativos que podría ocasionar si se pone este tipo de fraccionamientos. Se solventa todo esto y cuando se ingresa a la Secretaría de Medio Ambiente, ellos lo revisan y dicen todo está perfecto pero la carta urbana que tiene el ayuntamiento es obsoleta. O sea, lo que tú estás planteando ahí para nosotros, aunque el ayuntamiento lo haya autorizado, nuestra carta urbana actual en la Secretaría dice que es uso agrícola y no podemos hacer nada hasta que el ayuntamiento haga un cambio de uso de suero. Vas al ayuntamiento, les planteas la idea de poder resolver y mejorar su crecimiento. O sea, me queda muy claro que a lo mejor en esta administración la Secretaría sí se ha tomado muy en serio el trabajar y analizar cómo se están haciendo estos proyectos porque aunque el ayuntamiento es autónomo para decidir qué sí y qué no construir en su territorio, la Secretaría está viendo que realmente se esté cumpliendo con lo que en la carta urbana viene y no cuadra y bueno, es un municipio pequeño pero hasta donde sé y entiendo hay municipios como mucho más grandes inclusive Puebla, San Andrés que no han logrado estar al día con ese tipo de documentos que para los que somos constructores, estamos afuera y queremos hacer algo debe ser el principal la principal matriz para poder desarrollar un proyecto desde que tú compras un terreno y llegas y dices bueno, aquí si la carta urbana dice que es de uso habitacional con cierta capacidad pues que sí se ha permitido y que no porque tenga ciertas influencias o no puedas cambiar el uso de suelo de eso y si realmente quieres que la ciudad vaya creciendo y vaya hacia adelante de una manera ordenada pues sí debemos replantearnos la idea de qué estamos haciendo por tener al día todos los programas los planes inclusive este mapita que en sí se ven como colorcitos y a lo mejor alguien que no lo entienda pues no te dice nada pero es digamos la radiografía de las ciudades ¿no? Oye ¿quiénes son los que no respetan la carta urbana las autoridades los particulares los desarrollos los que desarrollan en zonas inmobiliarias una mezcla de ellos ¿será la corrupción el enemigo del orden? Pues yo creo que un poco y un poco o sea cuando tú ves la plusvalía de un terreno pues lo que tú quieres es sacarle el máximo porcentaje de ganancia a tu inversión ¿no? Entonces a partir de eso pues tú dices bueno a lo mejor en lugar de construir 10 casitas que es lo que me permite el el ayuntamiento pues promueves o buscas que construir un edificio con no sé 10 departamentos más en lugar de ganar por 10 casitas vas a ganar por 20 departamentos entonces al momento de que el constructor quiere saltarse un poco esa esa regla pues entra en un ir y venir con el ayuntamiento y a veces entre que el ayuntamiento también no tiene muy claro la idea de qué hacer pues se pueden permitir muchas cosas que a lo mejor no estarían acorde al crecimiento sin embargo pues también hay que pensar que la en la extensión territorial de la ciudad pues ya estamos sobrepasados o sea debemos de replantearnos cómo crecer a lo mejor ya no horizontal sino verticalmente pero pues todo eso debe de ir de la mano tanto el constructor como el ayuntamiento debemos de estar siempre en el mismo sentido sin ser sin entrar en la corrupción pero sí hacer las cosas bien y si el ayuntamiento pues aquí es esto porque ya los servicios no nos dan el agua no llega las realidades son ya están sobrepasadas pues entonces ser muy tajantes y no dar los permisos correspondientes a ¿no? Hace unos años tuve una entrevista con un desarrollador de cementerios de nichos para para guardar cenizas de los difuntos y él es un argentino y se se cuestionaba él cómo es posible que México con la cantidad de población que tiene y la carencia de cementerios ordenados bien sigan autorizando este predios para cementerios que van a van a quedar envueltos por la zona urbana ya no te digo el panteo municipal y el francés ¿no? este el jardín y el valle de los ángeles se salvaba pero ya también ya lo están rodeando y contaba la forma como pudieron solucionar esto en Argentina desarrollaron este los cementerios verticales edificios muy vistosos con un gran diseño con vidrieras con elevadores con escaleras eléctricas que se yo donde están los nichos las capillas los diferentes credos puedes llevar a judíos a musulmanes a bueno creo que los judíos y los musulmanes tienen ciertos ritos que no permiten estar en un cementerio que no sea judío o no sea musulmán creo no tengo la certidumbre pero las demás religiones hacia arriba y si te das cuenta el nuevo desarrollo lo que podríamos llamar el ensanche de la ciudad del Angelópolis hacia Atlixco todas son construcciones de edificios ese es el futuro de la ciudad hacia allá va la 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 modernidad lo que decíamos hace una semana de la repoblación de esto del centro se se infravalorara la plusvalía en el centro histórico es más caro un metro cuadrado en la zona comercial más exitosa o de vivienda más cara en la vista o en en Lomas no sé la zona que la 5 de mayo y la y la 2 oriente poniente que quizás sea la esquina más de más peso comercial pues sí seguro que sabes también para mí el boom inmobiliario que tuvo esta zona del ensanche como lo lo platicas ha sido enorme o sea para mí fue una burbuca inmobiliaria había precios en antes de la pandemia de metros cuadrados de terreno en esas zonas que eran irreales yo la verdad cada vez que pensaba digo a mí tampoco es una zona que me que me encante pero mucha gente quiere desea vivir ahí por moda por cualquier cosa porque está cerca de centros comerciales pues de lo moderno de la ciudad ¿no? entonces yo creo que sí se ha dado precios mucho más altos que en las zonas del centro en la esquina por ejemplo que comentas de la 5 de mayo la 2 seguramente y me parece que debía ser o será de las más caras ¿no? sí seguro sí pues está ahí todo es una calle muy bonita están edificios que bueno también en su tiempo fueron los más modernos del centro entonces sí es una zona comercial es un buen ejemplo tienes ahí el edificio Ayes donde está que son oficinas y que no está lleno y tiene estacionamiento ¿eh? tienes el edificio del Hotel Hilfer que funciona y también tiene su propio estacionamiento pero tienes el edificio de Sambors que no se llama así se llama de otra forma pero todo el mundo lo conoce por el edificio de Sambors de Menéndez y Rafa Menéndez que ya apareció que en su momento era un lujo tener una oficina en el edificio de Sambors era un lujo ahí hubo una estación de radio yo hice radio ahí hace muchos años en Estéreo Rey este y hoy está semivacío y tiene estacionamiento bueno es que volvemos un poco al tema de la semana pasada que ha pasado en el centro histórico y y se contraponen también un poco a todas las este edificios de oficinas que se han hecho fuera del centro que también tienen ya ciertos lujos este son edificios de muchos pisos que cuentan con unas vistas privilegiadas y pues la gente que supongo tenía sus oficinas céntricas que era como lo más nice de Puebla pues ahora se fueron a donde es lo más bonito de Puebla ¿no? que puede ser inteligente que se llaman ahora ¿no? Exactamente esas torres gigantescas que que ofrecen mucho más servicios que el centro y bueno el centro siempre ha implicado también como bien lo decíamos pues muchos este muchas cosas el tráfico aunque tengan estacionamiento no no son suficientes la gente que te viene a visitar necesita buscar dónde estacionarse y al final del día dejan de ir a verte porque para ellos es complicado entrar al centro aunque muy muy facilito estar por ahí Oye pero todo esto serán los factores que se vayan calificando por quienes deciden hacer el listado de las ciudades las mejores ciudades para vivir y no sé qué otras en Australia nunca he estado el hijo de un amigo mío muy querido vive allá se fue a estudiar hace 20 años y ya no regresa ya es ya es ciudadano de la de la corona del Comowood este dice que jamás regresa ¿por qué está tan interesante Australia? son ciudades muy modernas con 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 extensiones este muy amplias con mucha seguridad con 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 todas las amenidades que te puedas imaginar del mundo moderno pero ¿qué qué otras ciudades están enlistadas en las en las que tienen mejor calidad de vida? Estaba Copenhague Copenhague es una ciudad muy antigua y no es precisamente de la ultramodernidad tiene un centro histórico tiene un casco histórico interesante tiene una vida marina porque está cerca de del río y del mar este su clima no es favorable pero tiene una democracia y un sistema político de ejemplar en el mundo Singapur bueno ahí sí es la ultramodernidad sí 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 Vancouver Vancouver quizá una de las ciudades con mejor proporción de vegetación y mancha urbana junto con Montreal igual sí pero mira ¿qué qué pasa o cuál es para mí el factor primordial cuál es su población son ciudades con poca población no son ciudades tan grandes entonces no sé si el control el crecimiento este ha ayudado a que también la ciudad crezca moderadamente estandarizadamente y que realmente que 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 los proyectos que se han propuesto los han llevado a la práctica correctamente si si bien decías Montreal pues digamos no no es una ciudad que creció a la par que que puebla o pues decimos decir que no son si no son contemporáneas tienen cierta este pueden llegar de diferencia ajá que que diferencia tenemos porque ellos si han logrado lo y nosotros no siendo que nosotros teníamos un mejor una mejor estructura de inicio a la que ellos podían ofrecer ¿no? un mejor clima una mejor ubicación mayor impulso en fin muchas cosas que que no hemos sabido entender y no lo hemos traslapado al crecimiento de la ciudad de Puebla entonces que no que no lo hemos entendido porque mira con con tantas universidades que hay en esta ciudad y en la zona conurbada en la zona metropolitana ¿por qué los universitarios no inciden en las decisiones de las políticas públicas de los planes de desarrollo de todo esto? Te pongo un ejemplo en la UAP hay una escuela de una facultad de urbanismo de de imagen yo estudié ahí diseño urbano ambiental se llama diseño urbano ambiental ¿cuántos de los que salieron de ahí han ocupado cargos de dirección en los gobiernos municipales o en el estatal para incidir en las decisiones que se tomen conforme la ha aprendido en la academia ¿tienes idea? La verdad muy pocos digo yo yo fui como la tercera generación y de los compañeros que que conozco de generaciones arriba abajo sí sé de algunos que están trabajando pero no todos bueno en Puebla yo creo que han de ser unos tres cuatro el resto ha emigrado como a sus a sus este a sus ayuntamientos a sus municipios y han trabajado un poco ahí muchos otros este han salido y han hecho más tipo consultorías pero pero te imaginas que una persona un egresado de la UAP con con las calificaciones con la academia de gestión urbana de ambiental de todo esto que al que estudiaste tú fuera la secretaria de desarrollo urbano del estado o de gestión urbana de algún ayuntamiento importante o sea todo lo que aprendiste aplicarlo a la realidad claro es que sería maravilloso siempre he dicho cuando veo que van a hacer algo en su tiempo cuando estaban los cruceros estos inteligentes que yo no veía nada decía en realidad pensó esto un diseñador urbano un urbanista o que lo hizo porque para mí no me quedaba claro el sentido de poner ese crucero inteligente que más bien era un ingeniero era un ingeniero dueño de una empresa de Chihuahua el que hizo los cruceros inteligentes que también hizo entre otras cosas la reconstrucción del edificio del IMSS que van a tener que tirar finalmente el de ¿cómo? ¿el de San Alejandro? no San Alejandro ese y su empresa son los autores de los de los cruceros inteligentes pues bueno ya muchos los quitaron otros continúan pero de verdad inteligentes les veo muy poco entonces sí sí es interesante lo que comentas de hecho la Secretaría de Desarrollo de Gestión y Desarrollo Urbano en realidad ellos ven toda la tramitología o sea los permisos cómo va creciendo la ciudad etcétera pero más bien los permisos que tú necesitas para hacer cierto tipo de construcciones y el Implan es otra instancia que ve y desarrolla proyectos para la ciudad eso es creo que un punto fundamental que si realmente el Implan empieza a trabajar en proyectos seguros reales concisos pues esto debe de caminar mejor otras ciudades en Monterrey me acuerdo hace un par de años por el 2004 me invitaron a un congreso en Durango y ya se hablaba mucho de los Implanes sobre todo en la zona norte de estas instancias un poco autónomas que si estaban muy ligadas a los ayuntamientos pero tenían cierta libertad para decisiones y proyectos y trabajaban muy bien se hacían cosas muy interesantes de ahí surge un poco también lo de las ciudades como se llaman que ahora ya desapareció el programa Smart City pero no era más bien las ciudades se me fue el nombre pero Pueblos Mágicos Pueblos Mágicos lo de ahí bueno pero esos son sitios así como muy localizados no son ciudades de hecho exacto son más bueno Pueblos Mágicos para conservar digamos el patrimonio vernáculo sí aunque también por ejemplo San Pedro San Andrés que ya son más ciudades que pueblos se instauraron en este tipo de proyectos de pueblos mágicos por la riqueza cultural que tenían pero el implan yo creo que es un factor fundamental para el crecimiento de las ciudades y que realmente trabajen urbanistas arquitectos planificadores en ello pues es como la base para crear proyectos que realmente le den importancia a Puebla o a cualquier otro municipio y que pues ojalá en una de esas logremos tener una ciudad dentro del top 10 bueno ya ni del top 10 cuando menos del top 50 de las mejores ciudades del mundo ¿no? ¿en el orden nacional en qué lugar andaríamos de las ciudades para vivir? híjole ¿cuál es la mejor ciudad de México para vivir? me parece que es este Miguel ¿cómo se llama? San Miguel de Allende hijo yo no viviría ahí yo no con me antoja pero no es más un lugar turístico pero vivir ahí no hombre pues la el boom inmobiliario ahí es muy grande en los alrededores en los alrededores lo que eran los ranchos y todo esto Querétaro Querétaro bueno Querétaro ha tenido un crecimiento muy importante muchas muchas empresas grandes automotrices están están instalándose ahí y por lo mismo se ha dado un crecimiento interesante sin embargo lo poco que conozco y de gente que vive ahí es que el crecimiento urbano es un desorden o sea no tiene cierta lógica las vialidades me parece tienen un periférico y es pues la principal vialidad pero el tráfico a pesar de que no es una ciudad tan grande como la ciudad de Puebla es intenso este mucha gente del DF se ha ido a vivir a Querétaro pero sí si es una de las ciudades con mayor crecimiento yo creo que ha tenido en los últimos años y sobre todo se ha dado por este sector de la industria que ha crecido también me parece San Luis Potosí ha tenido un un impulso importante pero y Puebla también tenemos zonas súper este de de gran relevancia económica y no hemos logrado pues tener un mejor crecimiento interesante todo lo que nos quisiste repasar solo porque no estamos bueno ninguna ciudad de México está en el ranking de las 10 mejores ciudades para vivir qué pena para algo para que lo logremos según te digo tenemos todo para hacerlo tenemos un clima excepcional en muchas de ellas tenemos recursos naturales impresionantes que ya quisieran muchas de esas ciudades y no los hemos pues a lo mejor hasta qué bueno que no los hemos explotado porque no los explotaríamos correctamente este tenemos pues todo para lograr te digo ya no pensaremos en cuatro ciudades como Australia pero por lo menos enfoquémonos en una que ofrezca todo lo que esas ciudades nos ofrecen seguridad servicios educación calidad de vida calidad de vida muy bien Karen Sánchez del Río muchísimas gracias no hombre gracias a ti un gusto pues nos vamos en la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla te agradezco mucho que estés muy bien saludos a todos buen día hasta luego bye bye